Música Saludos a todos y bienvenidos al capítulo 2 de Pokémon Esmeralda a Ragnarok En el capítulo anterior empezamos esta gran aventura obteniendo como starter a un... Espera no, aquí no, vale Como... no, aquí no, tampoco Dios, Dios empezamos mal ya, empezamos muy mal Pero como decía, conseguimos a un Jinx como starter Y capturamos también a un Cameroon y a un... ¿Cómo es que se llama? Un Meditite El punto es que se me olvidó por completo levelear a estos dos Y pues bueno, el punto es que la líder de gimnasio, la primer líder de gimnasio de este juego En Pokémon Esmeralda está en el nivel 15 si no me equivoco Y por lo tanto yo puedo utilizar a estos Pokémon... Puedo utilizar el Jinx para estar leveleando a los demás Vamos a poner a Master de primeras Que tiene un objeto, el objeto es una valla cereza Venga, vamos a luchar contra este cazabichos Ajaja, me estabas mirando, te desafío con mis Pokémon bicho Lo dudo que sean bichos Pero bueno Se me olvidó por completo liberar a los Pokémon Es que... Dios Dios Bueno, venga ya, adelante Master Venga, contra un Belsprout a nivel 4 Estos son los movimientos que tiene Venga, vamos a hacer aire afilado Vale, rayo, no me afecta porque soy tierra Perfecto Vale, aire afilado Super eficaz porque es volador pero no lo mata Venga, aire afilado de nuevo Venga, rayo de nuevo, vale Venga, este pudo contra un Pokémon Vale, no he leído el Pokémon que me iba a sacar Pero venga, eh, no, no Vamos a dejar a Cameroon ahí, vale Natu Natu es tipo psíquico Así que un viento plata debe hacerle mucho daño Vale, la adaptación se convirtió en rapidez Vale, rapidez Vale, eh, no me quita mucho, vale Viento plata No le quita mucho tampoco, vale Eh, no, espera, de esto no Pokémon Vamos a sacar a Mirkole Para tener un poquito más de coño Pero me ha hecho mucho daño, eh Vale, mordisco Venga, ya ha muerto Venga, Master sube al 5 Y ahora sí, no me voy a volver a curar Porque tengo, no quiero tener problemas Bueno, lo que decía Este juego Lo, lo jugué Hace mucho, mucho tiempo en mi canal Que fue prácticamente El juego en el que hice mi primer bloque No lo gané Como era de esperarse Y bueno El punto es que Algo gracioso es que ese bloque Llegó al capítulo número Al capítulo número 9 Pero para este capítulo Yo ya estaba enfrentándome Contra el séptimo gimnasio A tú, un Omastar Un Omastar es un Pokémon Que me podría venir bien Ya que no tengo ninguno De tipo agua Pero venga, ya Eh, como no es poder irme Pokémon de ruta Pues yo me voy Vale, este quiere luchar también Vale, tiene dos Pokémon Haunter Venga, vamos a cambiar Vamos a... No, así no No, no puedo huir Claramente Eh, vamos a sacar a Mirkole Vale, me... Canto me duerme Qué hijo de perra Me ha dormido Vale, y me hace trueno Wow Venga Venga, creo que debería sacar al otro Eh, mira tú Con que haya tenido Canto Me ha jodido bastante Venga, Pokémon Vamos a sacar a Master Ya que el rayo no le afecta Bueno, el trueno Mejor dicho Eh, vamos a hacer Air afilado Vale, Canto Me vuelve a dormir ¿Cómo es posible que haya golpeado Con dos Cantos? Ya, al final da lo mismo Porque Tiene trueno Ah, no, vale, niebla Venga, ya Master se ha despertado Air afilado Coño, me vuelve a dormir Venga, tú es que no Venga, vamos a... Venga, sí Tío, pero no ha fallado El maldito Canto ese de mierda Venga, ya, por fin Dios, metan Oh, Pokémon buenísimo ¿Por qué me sacan esto? No quiero cambiar de Pokémon Vale, nivel 3 Viento Plata Que es tipo... Es tipo psíquico Vale, quita mucho Oh, y me metan todas las características Perfecto Venga, ya ahora sí Dios, ha sido turra esto Ha sido muy turra No me esperaba que me... O sea, ¿cómo es posible? Canto tiene muy poca probabilidad de golpear Y me ha golpeado 5 veces Seguidas No me lo puedo creer Ha sido una suerte tremenda Y encima que Mirkole Está prácticamente a... Está súper, súper debilitado Pero venga, ya vamos a continuar Por aquí, por aquí Vale, ¿por dónde es que hay menos hierba? Vale, por aquí Venga, y ahora sí nos vamos ya A Ciudad Petalia Venga, ya que esta me ha pillado No quería que me pillara Pero bueno Vale, Magmar Air Afilado Vale, Air Afilado le quita mucho Venga, Viento Plata Me sigue haciendo Viento Plata Pero no importa Vale, nivel 7 para Master Mook Uh, Mook Mook Vale, no tengo ningún ataque tipo psíquico Ni ningún ataque tipo Tierra Venga, vamos a... Tenemos a Mirkole Vamos a hacerle Drago Aliento Venga, lo paralizo bien Venga, venga Que lo haya paralizado Me ayuda un montón Vale, relevo Quiero aprender O sea, relevo Cambia de compañero y mantiene los estados No, gracias Venga, no aprendí relevo Venga, ya ahora sí Venga, aquí hay un objeto Vamos a pillarlo Primer objeto del juego Es un Zinc Vale, el Zinc Creo que aumenta una característica No me acuerdo cuál Eh, vale El Zinc aquí Aumenta la defensa especial Vale, pues vamos a ver Que Pokémon tiene menos Menos defensa especial Que todos Vale, datos Eh, vale Este tiene 16 Este tiene 23 Y este tiene 8 Pero tiene 8 Porque está a nivel 3 Vale, creo que el Zinc Me lo voy a quedar para después Venga, me ha salido un Pokémon salvaje Pero no cuenta Porque estamos en la misma ruta Que es la que capturé el Meditite Venga, vamos a curar Venga, ya ahora sí Nos podemos ir tranquilamente Venga, el tema de petal es muy bueno Venga, ya entramos al gimnasio Y hablamos con nuestro padre Eh Anda, si es mi Blue Ya habéis terminado con la mudanza Me sorprende que hayas llegado Hasta aquí sin guía Ah, claro Estás con un buen Pokémon Entonces quieres entrenar Pokémon como yo No, Blue Maravilloso También es mi mayor deseo Vale, ya aparece Blasgo El que me va a dar la turra Al final del juego Si es que llego Eh, yo quisiera conseguir Un Pokémon, por favor ¿Cómo? Ah, sí Tú eres Blasco, ¿no? Me voy a quedar con mis parientes En Pueblo Verdegal Pensé que me sentiría solo allí Así que quiero llevar un Pokémon Pero nunca he conseguido atrapar uno No sé cómo se hace Ya Blue, lo has oído, ¿verdad? Ve con Blasco Y asegúrate de que atrape un Pokémon Ve Blasco Te presto mi Pokémon Vale, el Zigzagoon ¡Hala! Un Pokémon También te voy a dar una Pokéball Adelante Una sola Pokéball ¡Wow! Gracias Blue, de verdad Que vas a venir conmigo Venga Ya no Hostia Este tema es muy bonito Vale Estamos ya aquí Blue Los Pokémon se ocultan En la hierba alta Como esta, ¿verdad? Por favor Obsérvame a ver si lo hago bien ¡Wow! Vale Este Este está random también Vamos a ver qué le sale ¡Uy! Un Totodile Ojalá y yo Ojalá que a mí me salga un Totodile también O una de sus evoluciones Y saco un Regi Ahí Vale, placaje A ver Vale, le quita mierda La confusión Dios, es que Dios, es que Me gustaría ver una de estas cosas O sea que ¿Cómo es que se llama? El tutorial de cómo capturar Pokémon Que se buguee O que pase algo Que al final Uno de los dos Pokémon termine muriendo Ahora debo lanzar una Ball, ¿no? Vale, no me ha dejado De terminar Venga, vamos a pasar esto rápido Venga, ya está Lo he hecho He atrapado mi primer Pokémon Blue, muchas gracias Volvamos al gimnasio ¿Qué tal los fue? Gracias, muy bien Aquí tienes tu Pokémon Blue, gracias por acompañarme Gracias a todos Gracias a vosotros dos He logrado atrapar un Pokémon Prometo cuidarlo muy bien Uy, mi madre me está esperando Así que me tengo que ir Adiós, Blue Un dato curioso Es que Blasco acaba de atrapar un Totodile Que es un Starter Le puede ir bien, ¿eh? Muy bien Blue, si quieres figurar Entre los mejores entrenadores Tendrás que hacerlo Tendrás que hacer lo siguiente Ve a Ciudad Ferry Que desafía a la líder de gimnasio Petra Después ve a otros gimnasios Pokémon Y derrota a sus líderes Guarda las medallas Que te den todos ellos ¿Entendido? Como yo soy un líder de gimnasio Los enfrentaremos algún día, Blue Pero eso solo será Cuando seas más fuerte Claro Vale, ya me puedo ir O sea, eso de conseguir Las cuatro primeras medallas Venga, ya Parece el tío este Que le tengo un odio tremendo Lo odio Pero venga, ya Estamos ya en la ruta 104 Vale, Pokémon no, por favor Eh, eh, eh Vamos a ver Pokéball Tengo nueve Pokéballs Pero venga, ya Vamos a entrar aquí Venga, ahora sí Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Oh Fearow Por un momento pensaba Que era Moltres Pero en serio Fearow no está mal, ¿eh? Pokémon tipo volador normal Que me puede venir Muy, muy bien para el equipo Venga, es tipo normal volador Por lo tanto Un aire afilado No debe quitarle mucho Vale, es más rápido Tiene paralizador Tiene paralizador Ese movimiento es buenísimo Vale, tengo una valla cereza Que me voy a curar la parálisis Pero paralizador Puede venir clave Para las capturas Venga, eh Air afilado Por favor no le mates Master Master, por favor Vale, no le mata Ni de coña Venga, eh Amortiguador Tiene amortiguador también No me lo puedo creer Eh, paralizador Amortiguador Venga, va a estar utilizando Amortiguador todo el rato Venga, ya Creo que es suficiente Venga, vamos a lanzar una Pokeboy Por favor Firo, captúrate Que puedes venir De puta madre Para mi equipo Con amortiguador Y paralizador Perfecto para capturar Y combatir Venga, uno No, no se va a capturar Fácilmente Vale, me paraliza Pero no me importa Venga, lo voy a pasar rápido He visto que tiene Trueno también Pero venga Se ha capturado Muy bien Pokémon Pico Se le reconoce Por tener un pescuezo Y un pico largo Que le permiten Cazar en agua Y en tierra firme Mueve el pico Con habilidad Para trabar a sus presas Vale, vamos a A ponerle un mote Y el mote que le voy a poner Va a ser Eh José Antonio No sé, le pega Vale Eh, así José Antonio Ahí está Venga, ahora vamos a ir Al centro Pokémon A curar Uy He presionado el botón Que no era O sea, he presionado El botón de la cámara rápida Pero bueno Estamos aquí Vamos a Entrar al centro Pokémon Vamos a curar Y vamos a ver Que tal nos salió Nuestro querido Por todos José Antonio No, mochila no Venga, Pokémon Y José Antonio No tiene ningún objeto Qué mal Amortiguador, eh Vale, tiene escudo Magma Evita el congelamiento Uh, puede venir bien Vale, como ya dije No tiene ningún objeto Y de ataques tiene Paralizador Amortiguador Torbellino Y trueno Va, el trueno es muy bueno Pero el problema es que Aparte de que es especial Tiene 70 de precisión Y conociéndome No va a golpear nunca Pero venga Eh, voy a comprar Aunque sea algunas Pokémon Espera Voy a comprar algunas Pokémon Más porque Vamos a entrar al bosque Venga, vamos a comprar 4 Para completar las 10 Venga, ya ahora sí Nos podemos ir No, no, vámonos Ahora sí, vámonos Hacia el bosque Hay entrenadores Por esta ruta Así que Yo voy a andar Con mucho, mucho cuidado Vale Me va a salir un Pokémon Vale, me va a salir Otro Hero Vale, escapaste Sin problemas Venga, eh Venga, eh Vale, aquí hay vallas Creo que le voy a dar Una valla a los Creo que le voy a dar Vallas a los Pokémon Venga, vamos a entrar al menú Eh, mochila Vallas ¿Dónde están las vallas? Vale, aquí están Las vallas aranjas Recuperan 10 peces en combate No quiero ver la ficha Vale, dar Vamos a dársela A todos los que no tengan objeto Dios Venga, eso Aimir Kolev Vamos a dársela A José Antonio también Y le voy a dar La valla aranja A Snipe Le voy a quitar el cinturón negro Ya que no tiene ningún movimiento De tipo lucha Se lo voy a dar cuando lo tenga Vale, aquí hay un enemigo Bueno, un enemigo Un entrenador Que puede llegar a ser un poquito turra Así que yo me la voy a saltar Venga, ya vamos a ir al bosque A ver que Pokémon me sale Vamos a poner a Vale, a José Antonio de primeras Por lo menos para ser paralizador Y después cambiar a Master Para que aguante todos los golpes Que no haga este Pokémon salvaje Venga, ya Entremos Vale, no me ha salido ningún Pokémon Hasta ahora Venga, ahí me sale Vaya a la gol ¿Qué coño es eso? Primera vez que veo esta valla Vaya a la gol Aumenta Subir una característica En un momento de apuro Ah Bueno O sea que me puede subir Tanto el ataque Como la defensa Y ese tipo de cosas Así en un momento Que tenga poco PS Arena fina Oh, mira Arena fina Puede venir perfecto Para Kameru Para mi Master Ya que Aumenta los movimientos Aumenta la potencia De los movimientos de tierra Venga, ya Cuidado aquí Que hay entrenadores No que luchan contra ellos Venga, y ahora sí Primer Pokémon del bosque Que es ni más ni menos que un No voy a ver Vale, ese ruido ha sido mierda Vale, un Natu Un Natu Vale, no me voy a quejar Es que ya tengo un volador Vale, paralizador Somos más rápidos Vale, lo paralizamos Air afilado Tiene también air afilado ¿Por qué? Casi todos tienen air afilado Venga, vamos a sacar a Master Para que aguante todos los golpes Adaptación se convirtió En paralizador En serio Lo bueno es que lo falla Pero venga Lo voy a capturar Y si veo que vale un poquito La pena Pues me lo quedo Vale, vamos a lanzar Una Pokéball No se ha capturado La segunda Tampoco Venga ya, Natu Por favor, deja de darme La turra Gracias Vale, Pokémon pajarito Da saltitos por los árboles Por los árboles bajos De la sabana Para picotear los brotes nuevos Los ojos de un Natu Dan la sensación De estar siempre observando algo Venga, vamos Bote ¿Qué nombre le puedo poner? Ya se Le voy a poner Carlitox Carlitox A ver Así Venga ya Listo Tenemos un Pokémon nuevo En el equipo Pero el punto es Que es un Natu Y ese Pokémon pues Espero que valga la pena Vale, datos Psíquico volador Aclimatación Aluna los efectos del clima Alguien no tenía eso ya No, no El Mirkole Tiene bucle aire O sea Bucle aire y aclimatación Es lo mismo Solamente que con nombre diferente Vale, y este tiene adaptación A aire afilado solamente Es que te digo No creo que lo No creo que me lo quede Y no tiene objeto tampoco Vale, cuidado con este Ven aquí un objetito Vamos a ver Polvo plata Aumenta los ataques de bicho Pero que está pasando Me estoy encontrando con cosas Que me aumentan los ataques Pero venga A ver Shedinja 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 tío Shedinja No sé qué decir O sea Si me hubiera salido No lo hubiera capturado Porque en serio Que tenga un PS Y sin super guarda Porque la habilidad de esta Está cancelada Pues me jode Ah, espérate Hostia Se viene un combate Con el del team Con el del team Aqua Sí, porque estamos en esmeralda A ver A ver A ver Vale, voy a poner En mi cole de primeras Y espero poder llegar Hasta la ciudad Para poder curarme Ni uno No hay ni uno Hola ¿Has visto un Pokémon Llamados Rumish por aquí? Me encanta ese Pokémon Vale Iba a tener una emboscada Pero tú tenías que Eternizarte haciendo el tonto En el bosque Petalia ¿No? Ya me he cansado de esperar Así que aquí estoy Tú, investigador de Devon Suelta esos papeles Ah Tú entras Pokémon ¿Verdad? Pues entonces ayúdame ¿Eh? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tú vas a protegerle? Nadie que se cruce En el camino del equipo Aqua Sale bien librado Aunque no levante Dos palmos del suelo Dios, es que buenísimo Ven a que te deja Arabe de palo Venga, vamos a ver Qué tal nos sale este combate El primer combate Contra el equipo Aqua Contra el equipo malvado Del juego Vale, tiene un solo Pokémon Es Metapod Bien Metapod No pudo haberme sacado Mejor para mí Pues venga, ya sé Vamos a De agua aliento mismo Vale, salpicar Venga, ya Derrotaste a Cool Trainer Chloe Bueno, a Chloe Cool Trainer Esto tiene que ser una broma Eres muy fuerte Bueno, qué culpa tengo yo De que tengas un Metapod De mierda Bueno, hay que tener valor Para entrometerse En los planes del equipo Aqua Vale Vuelve a luchar conmigo Bueno, eso me gustaría Pero no me queda Ni un Pokémon en forma Pues que sepas Que los del equipo Aqua Estamos tras algo En Ciudad Férrica Por hoy te perdono la vida Vale, ahí nos se va Uy, uy, uy Casi no lo contamos Gracias a ti Ese Granujama No me robó unos papeles Muy importantes Para agradecerte Para agradecerte tu ayuda Quiero darte esa Super Bowl Vale, me da la Super Bowl La cual estoy segurísimo Que va a fallar Incluso más que las Pokémon normales ¿No ha dicho ese matón Del equipo Aqua Que buscaba algo En Ciudad Férrica? Uy, uy, uy Esto es muy serio No hay tiempo que perder Vale, ya se va Vale, yo quiero llegar A la ciudad Por lo menos para curar Vale, este de aquí Es un entrenador, no Vale, pero aquí sí hay uno Venga, ya No, mierda No, no quería luchar Venga, ya Ya que estoy Lo voy a hacer Venga, ya Vale ¿Qué coño he hecho? Mordisco Mordisco de nuevo Venga, nivel 10 Para Emile Collab Y Clefable No, vamos a dejarlo así Vamos a hacerle Eh, Dragoaliento Venga, me ha hecho ataque óseo Venga, ya ha muerto No quería luchar En serio Vale, Mayabol Mayabol Oh, una Esto me puede llegar A ayudar un poco Venga, voy a ir a curar Lo siento Pero es que tengo que hacerlo Mis Pokémon están En un estado muy malo Y no quiero Y no quiero sufrir Ten mucho cuidado aquí Porque todavía no has luchado Con la tipa esa Venga, yo me voy por aquí Venga, un Pokémon Vale, aquí no salen más que Fearows Vale, o un Bullpix Bueno, entre Bullpix y Fearow Prefiero al Fearow Venga, ya me voy por aquí Venga, vamos rápido Que Vale, el tiempo se está acabando Ya tengo que dejar de grabar En un ratito Y eso me va No me va a ayudar Porque quiero llegar a Ciudad Férrica Venga, yo voy a hacer Todo lo posible por llegar Venga No me lo puedo creer Qué susto Me acabo de pegar Me ha salido un Blastoise En esta ruta Hostia Un Blastoise No estaría mal Tener uno en el equipo Como siempre O sea, el típico Blastoise Que siempre he tenido No es que es en serio Es muy raro el lock En el que yo no haya tenido Un Blastoise Encima, en Pokémon Esmeralda En el primer lock que hice Pues sí Tuve un Blastoise en el equipo Es que de hecho El primer lock que hice Que fue aquí en Pokémon Esmeralda Lo perdí Por hacerme el Por hacerme el canchero Porque prácticamente Yo tenía un equipo buenísimo Tenía un Salamence Tenía tres starters Si no me equivoco, creo Bueno, tenía un Houndoom Un Blastoise Tenía otros Pokémon buenos No me acuerdo cuáles eran Pero bueno El punto es que perdí Me... Ah, mierda He plantado algo sin querer No quería eso Venga, no puedo sacar La cosa de aquí Venga, no importa Al final Se queda ahí Venga, ya Dios, me salió un Pokémon Apenas entro en la hierba Venga, vamos a ver Qué hay aquí Vale, carta sueño Las cartas no sirven de nada Venga, aquí Cura total, vale No está mal Vale, aquí Máximo revivir Wow Me viene perfecto en este bloque Perfectísimo Venga, vámonos Vámonos Venga, aquí no hay nada más que hacer Vámonos Vale, por aquí No, no Quiero huir Ahora vamos a ver Cómo le hago Para evitar A los entrenadores Que están de por medio Vale, aquí hay uno Mucho cuidado Vale, vamos a ver Si puedo pasarme este Venga ya Vale, me he podido pasar Estos dos Pero el problema El problema es que Aquí hay un combate doble Que no se salta No entiendo Por qué hicieron eso Porque en el En Pokémon Ruby Y Zafir No era así El combate este Se podía saltar Pero venga, vamos A ver Somos gemelas Así que Entablamos combates Pokémon juntas Venga, vamos a pasarlo rápido Vale Hostia Velsprout y Glissie Pokémon que son buenísimos Los dos Venga, dragualiento a este Y aire afilado al Velsprout Bueno, al Ah, el aire afilado Golpea a los dos No sabía Venga, tú Solo porque mi Patada salto alta Vale, estoy tierra Por un momento me asusté Pensando que era roca Venga, aire afilado Golpea a los dos Venga, el Velsprout no se muere Vale, ráfaga Vale Vamos a hacerle Vale Vamos a hacer un movimiento Venga, eso Puño certero A ver si golpea Vale, aire afilado Venga, ya Venga, ya Muertos Muy bien Vale, tenía piel tosca El hijo de perra Venga, ya Vamos a pasar esto rápido Y ahora sí Vámonos a Ciudad Férrica Vale, pero antes que nada Vamos a venir a pillar El objeto que está por aquí Venga, ya A ver qué es Vale, una Poké Ball Dios, los objetos de este juego Son malísimos No importa cómo sean Venga, vamos a curar Y sí Vale, en el capítulo siguiente Me voy a enfrentar contra Contra Petra Pero esta vez Los Pokémon Los Pokémon Iban a estar leveleados Pero bueno Me voy a ir despidiendo Espero que les haya gustado Este capítulo Y si fue así Ya saben lo que tienen que hacer Soy BlueWalfair Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!